Con esas palmas que se oigan A su nombre Este es el pueblo de Dios Que no alaba con poder Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios Que no alaba con poder Este es el pueblo de Dios Como dice Y el poder de Dios Ya está Que me llene, que me llene Que me llene a mí Que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene Que me llene a mí Que me llene, que me llene a ti Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Que el santo a los enfermos Reprende a los demonios Otra vez Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Que el santo a los enfermos Que el santo a los enfermos Reprende a los demonios Y no me canso de predicar Y no me canso de predicar Que el santo a los enfermos 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 Como dice Que el santo a los enfermos Que el santo a los enfermos Y luego nos iremos A vivir con Jesucristo Con la eternidad Y yo no me canso de predicar El día que Cristo venga Yo no me voy a quedar El día que Cristo venga Yo no me voy a quedar El día que Cristo venga Y yo no me voy a quedar No me voy a quedar Quiero irme a comer Mi pan la fe Viva la esperanza Vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el rey La iglesia le dice Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el rey Y poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Una mirada de fe Una mirada Es la que puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo ¿Por qué? Porque una mirada de fe ¿Por qué? Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida en Jesús Hay vida Yo voy a morar En la patria celestial Hay vida en Jesús Hay gozo Hay gozo Hay gozo Hay gozo Hay gozo Sin santidad También me da el Señor ¿Cómo? Pero yo sé Pero yo sé Gloria a Dios ¿Cómo dice? Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Señor viene a mi mano Señor viene a mi paso Señor viene a mi paso Del Espíritu Santo Que yo quiero ser un paso Para la honra del Señor Que yo quiero ser un paso Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Oh Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, 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 con poder Se mueve, se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder Se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con tu poder, bautizado quiero ser, en tu vida trabajar, y sabe con tu poder, yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo, yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo, y si me falta el amor, y si me faltan las manos, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, como dice, ya me fui con él, 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 y ya me fui con él, ya me fui con él, y ya me fui con él, que alegren los creyentes, que alegren los creyentes, que alegren los creyentes, Que alaban al Señor Ya no hay tristeza Para los creyentes Y ya no hay tristeza Ya no hay dolor Que alaban al Señor Estamos viviendo Un avivamiento Estamos viviendo El poder de Dios Estamos viviendo Un avivamiento El poder de Dios El poder del Padre Aleluya Y el poder del Padre El poder del Santo Espíritu de Dios Batalla no es batalla Si no va la calumnia Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Nosotros ganaremos la batalla En el nombre del Señor Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Él ganará En el nombre del Señor Y a su nombre Y a su pueblo Yo tengo un grispo de poder Yo tengo un grispo de poder Se levantó Se levantó Se levantó De la tumba Se levantó Se levantó Se levantó Yo tengo un grispo de poder Ojo Yo tengo un grispo de poder Se levantó Se levantó De la tumba Se levantó Se levantó Se levantó De la tumba Se levantó Y la sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Porque mi Señor Tiene poder Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Porque mi Señor Tiene poder Y machácalo Machácalo Al enemigo Machácalo Machácalo Y esto significa Y esto significa Estamos en victoria Y esto significa Estamos en victoria En victoria, en victoria Ahora Señor Dios Con tu mano poderosa, ahora Señor Dios Con tu mano poderosa, la mano poderosa del Espíritu Santo La mano poderosa del Espíritu Santo Y santo, santo, el Espíritu Santo Y santo, santo, el Espíritu Santo Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y dale libertad Y al Espíritu de Jehová Solo dale la libertad Al Espíritu de Jehová Solo dale la libertad Juego de Jehová así 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 el rubio de Galilea, y mira cómo se pasea, el rubio de Galilea, se está paseando por aquí, se está paseando por allá, se está paseando por aquí, se está paseando por allá, y esto significa, y esto significa, en victoria, en victoria, en victoria, esta iglesia está en victoria, esta iglesia está en victoria, Esta iglesia está en victoria, este pueblo está en victoria Tu familia está en victoria En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria Juego de Jehová así Juego de Jehová así Yo vine a buscar Juego de Jehová así Yo vine a buscar Juego en el altar Juego santo en el altar Juego santo en el altar Juego santo en el altar Juego que te quema Juego que te quema Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas Nacimos para conquistar, nacimos para bendecir Y cierra tus ojos ¡Cierra tus ojos y adoran Jehová! ¡Cierra tus ojos y adoran Jehová! Cierra tus ojos y recibe el poder ¡Cierra tus ojos y adoran Jehová! 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 y como fuego, como llama, y como llama, como fuego, como fuego, como llama, como llama, como fuego, como fuego, como llama, como llama. Y si se puede, y si se puede, ¿cómo? Se puede alabar a Dios, se puede adorar a Dios, Se puede alabar a Dios, se puede adorar a Dios Se puede alabar a Dios, se puede adorar a Dios En medio de las pruebas, en medio de las luchas En medio de las pruebas, oh Adóralo tú también, adóralo tú también Y a su nombre, a su nombre, a su pueblo